Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo de Hunter Call of the Wild estamos en Yukon Valley vamos a hacer el intento número 4 de buscando al zorro rojo diamante y nada chicos este animalito creo que, creo que repito, creo que se va a atragantar bastante, atragantar me refiero a que vamos a hacer creo que muchos intentos hasta conseguirlo ¿por qué pienso eso? bueno a ver un vídeo lo veis todo muy bonito jiji jaja, proteid cazando zorros, que divertido vale, pero yo para grabar un vídeo de cazando zorros, tardo un montonazo, tardo mucho, mal de la cuenta tardo, lo que tardo en grabar un vídeo de buscando zorros he grabado dos, de cualquier otro animal, vale, porque el zorro es que me cuesta muchísimo verlo tío, se escapa entonces voy corriendo detrás de él tengo que dispararle, le disparo mal, no sé qué no sé cuánto, bueno, la cosa es que vamos a buscarlos de 7 a 7 de 7 de la mañana, 7 de la tarde que están descansando ahora mismo son las 12 y 52 hasta las 7 de la tarde tenemos tiempo, vale y si no, pues lo buscaremos por los lagos si se hacen las 7, aunque a las 7 ya es de noche más o menos pero bueno, vamos a buscar zorritos de 5 a 8 este es pequeñito estas son las mismas huellas una hembra más grande que el macho el peso máximo del zorro no me acuerdo creo que es este peso de hecho creo que es este peso, me parece no estoy seguro, de casi nada de lo que digo pero como cazo tantos animales al final acabo loco perdido y no me acuerdo de nada pero creo que de 12 a 15 es el peso del zorro y acabo de salir del puesto ahí está el puesto se ven las casas ahí las veis, las casas tío, mira mira las casas acabo de salir y huellas de peso máximo ya, eh de zorro venga, vamos a ver si son recientes a ver si me deja inspeccionar la hierba revuelta no, está bugueada, tío a lo mejor me la quito la habilidad esta a ver si hay más huellas, tío a ver apuntan para allá vale, vamos a correr para allá apuntan justo donde van las huellas, eh justo ahora mira, justo ahora que currizo son los cabrones, tío vale nada, veis siguiendo las huellas, gente guau, es para dónde te has metido ay, ha ido colina abajo después de esto, ¿dónde has ido? ay, déjame pensar ahí, coño la siguiente no deja huellas normales, ¿qué pasa? solo deja hierba revuelta que es la que no puedo inspeccionar a veces aquí, aquí ha dejado huella vale, vale, vale pues bueno, a ver la verdad es que he ido corriendo es decir que ahí, pues lo he hecho mal, ¿vale? pero bueno, que si es bueno igual que vayas corriendo o andando si te ve y vas andando hostia, puta madre, tío madre mía, chaval no, 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 no Dios, hay que esperar a que se tranquilice, gente hay que esperar a que se tranquilice, gente yo no puedo fallar este disparo, tío y con los zorros suelen fallar los disparos ¿a cuánto te va el diamante de de zorro? en cuanto está, mejor dicho madre mía, tío ¿qué hacemos? ¿qué hacemos, tío? encuentro al legendario y ahora vamos a empezar vamos, Yukon Valley intento 4 vamos, vamos, gente por fin, tío bueno, en verdad los mismos intentos que el corzo, eh los mismos intentos del corzo lo que este lo he sufrido muchísimo más que el corzo mucho más mucho más y este sería mi primer zorro rojo diamante mi primero, tío mi primero porque la verdad que no me he dedicado a buscarlos ya por razones obvias, ¿no? porque son muy jodidos y pues por falta de tiempo pues prefiero cazar otros animales que me lo pase mejor, ¿vale? entonces ¡buas! el aire perfecto, tío va para atrás va para atrás, tío no sé qué hacer ahí vamos a pensar con la cabeza esto voy a intentar dejarlo sin cortes para que veáis todo el transcurso de lo que puedo llegar a tardar en alcanzar el diamante mucha gente a lo mejor se lo pregunta he acabado muchos cortes como el facóquero, ¿no? hice muchos cortes y parece que enseguida lo encontré pero no, ¿eh? a ver, las huellas aquí me han desaparecido porque estoy explicando y estoy distraído pero creo que han bajado para abajo, ¿no? las huellas míralo vaya quiebreada va a despistarme ese zorro se tiene que tranquilizar se tiene que tranquilizar y yo tengo que estar escondido llamarlo para que esté quieto y entonces así intentar algo, tío un tiro bueno pero el movimiento de lado así de perfil para arriba tal, se mueve una gente que gira le dio en la pata se muere legendario la mierda es lo que más costa encontrar esto, tío que por este sitio pasa 20 veces ya, ¿eh? después de esta huella no sé lo que ha hecho después de esta huella yo me he perdido no veo la siguiente huella entonces quiero deducir claro, porque iba corriendo por aquí aquí a girar de aquí y aquí quiero pensar que he continuado para abajo a lo mejor estoy mirando todo el rato para allá y a lo mejor no he hecho correr para allá ¿sabes? estoy aquí y he perdido el tiempo pero es que no estoy seguro, tío después de este cremento ¿dónde ha sido, tío? ha pasado a reciente ya de justo ahora a reciente venga, vamos a buscarlo y ahora seguimos con la con la búsqueda porque parece que va volando ¿qué pasa? ha hecho a volar el zorro y ya no deja huella ¿no? están aquí, tío las huellas de mierda están al lado y no se ven, tío creo que tengo que poner otro color para las huellas, tío en este mapa no sé azul no las veo bueno, ahora que me estoy fijando sí, pero macho, ¿qué pasa? pues ha pasado un buen rato, tío ha pasado un rato largo, ¿eh? míralo qué cabrón cómo se esconden, tío a ver, como ahora ahora no sé dónde van las huellas a ver si voy yendo para allá pero aquí ¿dónde sigue? para abajo vale uff me pongo muy nervioso, tío cuando no veo las huellas, ¿eh? me pongo muy nervioso cuando no veo huellas, tío sobre todo del animal que estoy buscando hostia, mira como ahora, ¿ves? las pierdo muy rápido no sé si es por el color o por el color que son muy pequeñas, tío pero, pero, pero va a flipar, ¿eh? va a flipar este animal, tío y preguntaréis oye, ¿por qué no se va a dar al perro? el perro solo sigue rastros de sangre, tío no huellas entonces si pusieran algún perro para seguir huellas entonces, sí, tío me ponga ahí un perro bueno y que me haga el trabajo, ¿sabes? pero ahora mismo pierdo un tiempo de la puta hostia yo con esto pero un tiempo escuchadme brutal brutal ahora mismo porque, ¿dónde está la siguiente huella, tío? ¿es esta? ¿es esta, tú? vale ahora aquí hay más espero que no se me haya fastidiado las mías ¡eh! excremento vale, 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 vale vale, hostias buah, pues así me tiro yo todo el rato, ¿eh? cuando, mira ha pasado a viejo ya fíjate el tiempo que ha pasado bueno, lo bueno es que las huellas no se van a ir a no ser que el animal muera y a ver si vamos descansando en algún sitio tranquilo, tío cuando lleguemos, ¿eh? después de 20 horas el zorro me ha echa a correr, ¿no? me cago en la hostias pero es que, tío a ver, este sitio era bueno, ¿eh? este sitio era bueno, tío os prometo que este vídeo entero va a tratar de ir buscando a este legendario, tío míralo, ahí está aquí ahora mismo puede la ansia mientras veis el vídeo ¿no puede la ansia? a lo mejor os pasa como a mí en plan yo saco el rifle ¡pum! ¿no? porque a mí me pasa cuando veo un vídeo así y tal y, tío, saca el rifle y dispara pero es que no quiero, tío que sé que a lo mejor lo cazo bien pero ¿y si no? ¿tú sabes lo que me ha costado encontrar a este puto zorro? a ver, en este vídeo no me ha costado nada porque en el primer primero sitio al que he ido lo hemos visto pero tío, tío, tío que no me la juego, chaval ahora me trolea y no me da diamante me daré igual ¿vale? porque me lo paso bien pero paciencia, chicos este juego es paciencia y para eso estamos aquí para tener paciencia, gente no me he fijado si había si había hábitat de descanso ahí a lo mejor estaba ahí durmiendo, tío ya os digo este vídeo va a tener muy poquitos cortes os lo prometo muy poquitos cortes vais a ver mi cara de concentración y de amargura todo el vídeo, tío y la desesperación va a ver, algún corte sí que habrá, ¿no? en plan como este un microcorte que estoy diciendo una cosa a lo mejor estoy callado guardo silencio a lo mejor esa parte la quito digo otra no sé qué bla, bla, bla pero tío este este animal lo necesito diamante ya con urgencia porque me apetece mucho buscar el oso grizzly buscar el caribú buscar el alce en este mapa porque el alce me apetece en este mapa no sé, tío de este mapa los quiero hacer todos menos el visón de llanura que está muy reciente ese diamante ¿vale? no creo que haga falta hacer búsqueda de eso pero vamos que si sobra tiempo y sobran vídeos se hace también ¿vale? ahora como podéis ver hemos pasado de ese árbol de allí a este es que hemos tardado dos minutos enteros casi porque vamos muy 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 quietos tío de vez en cuando el uso del reclamo ¿vale? en el caso de que animal se haya relajado y esté en estado nervioso porque después de huir está nervioso que es como un tranquilo pero lleva cuidado está un poquitín al acecho ¿no? a ver si alguien se le acerca me he puesto serio porque me parece deberse mover algo ¿eh? vale pues prácticamente es así todo el rato lo que yo hago hay veces que bueno si tengo tengo bastante visión del animal ¿dónde serás tú? a ver ahora estoy confundido tío inventario en el número 2 llevo el 2, 4, 3 que vale de 2 a 6 vale, vale, vale ahora estaba a tiro gente pero es que me tengo que asegurar tío que si es capaz de darle un zarpazo con el 300 ¿sabes? hemos tenido suerte de que el zorro estaba volviendo al ir nosotros tranquilo y despacio no nos ha escuchado no nos ha oído no nos ha visto y tocando el reclamo le hemos motivado a volver un poquito pero que se quedara tan a tiro estupendo tío estupendo tener esa suerte es lo mejor que existe tío en este juego claro consumamos trofeo en 3, 2, 1 vamos diamante mi primero tío de cerca corre 14 y me da 14 con 40 le hemos tocado el corazón encima de todo tío que bonito tío vamos vamos chicos sois los mejores me habéis dado suerte tío me habéis dado suerte y la cámara me ha dado suerte también tío madre mía un kilómetro 40 a ver el seguimiento más bestia fue un león legendario que me troleó como un cabrón que hicimos un seguimiento de 6 kilómetros puede ser es un vídeo que se llama una excursión legendaria el vídeo trata de prácticamente eso todo el vídeo siguiendo al al maldito león un león legendario que acabó dándome oro vale no es por hacer spoils pero el vídeo tiene mucho tiempo si no lo has visto pues bueno es hora de verlo vale y dale like por mi desgracia así que nada este pues ya ves tío que chulada tío ahora con esta mierda me ha motivado a buscar al coyote el coyote es otro que está chungo el chacal también el chacal es el de el de volón a sabana pues al coyote están dos mapas ¿no? en el rancho y en leighton lo buscarían en leighton el coyote madre mía chicos tío estoy muy 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 contento aunque a veces pueda ser más expresivo y otras veces menos estoy súper contento tío ahora sí ahora este mapa se puede bueno el mapa no el mapa me encanta el zorro se puede tomar por culo ya tranquilamente madre mía tío el zorro rojo diamante mi primero eh mi primero chicos mi primero y legendarios de zorro me parece que tampoco he visto ninguno no porque me acordaría tío y estaría en la sala de trofeos guardado posiblemente así ahora chicos no sé tío creo que se va a quedar se va a quedar así el vídeo se va a quedar así se va a quedar así lo siento por vosotros chicos se va a quedar así el vídeo y porque han tratado de esto lo hemos visto a la primera le hemos hecho un seguimiento no un seguimiento supremo porque ha sido un kilómetro 450 metros pero lleva su tiempo y su dedicación eh hacer este tipo de clases los que os gusta el mismo rollo que yo de ir despacio en sigilo y tal me entendéis mejor que ninguno creo así bien amigos hemos terminado el zorro rojo diamante por fin en el intento número 4 vamos a someter una votación de este mapa vamos a votar al oso grizzly o al alce vale en este mapa ponedos en los comentarios yo de todas formas me gusta dejar un comentario adicional para que respondáis a ese comentario diciendo al animal que queráis de los dos oso grizzly o alce vale cualquiera de los dos me apetece cualquiera de los dos me apetece buscarlo bastante porque los dos eh como os habéis dado cuenta se usa el 300 vale el 300 es un rifle que uso yo mucho de clases de 7 a 9 y el oso es clase 7 y el alce es 8 entonces pues como me apetece usar el 300 pues eso pongo en votación esos dos así amigos espero que te hagan un buen like y hasta la próxima adiós